Yo he sido el que, digamos, ha estado a cargo de esto. Por ejemplo, uno de los criterios, la profesora aquí presente, Isabel, presentó sus constancias. Ella participó de una capacitación en el mes de agosto y septiembre, hubo tres fechas. Ella participó en la capacitación y además llevó a cabo, ¿cuántas sesiones, colega? Hice uno, dos, tres, cuatro sesiones, cada una de manera secuencial. Primero lo observé. Y luego hemos ido así avanzando hasta terminar con el final, hemos hecho la maqueta, hemos hecho... Ya, de repente, en el caso de mi colegio, todos los profesores, todos, sin excepción, hemos participado en todo el trabajo. Y sin embargo, nadie ha recibido esos certificados. De repente, o... ¿No ha participado en la capacitación, como lo digo? Sí, lamentablemente, bueno, ha sido el que le había llegado a... O, de repente, al llamado a la... Ya participamos. A la reflexión a los colegas de mi colegio, yo les indiqué, y de repente se han olvidado, que era indispensable para la certificación el asistir al Ministerio de Cultura, pero no la asistía. ¿La casa asistía? ¿No asistía? Sí, bueno, no. No, entonces, bueno, como requisito era eso. Sí. Yo les había dicho... Sí, sí, el director nos había dicho, pero por motivos de otros trabajos, por motivos de otras actividades, la mayoría no nos participan. Pero, por ejemplo, nosotros somos gensibles. Por ejemplo, Aidee no mandó ninguna constatación, pero como sabemos, el trabajo Aidee le mandó al certificado. Bueno, en mi colegio... No sé, la constancia, en realidad, no es un certificado. ¿Acaso seguimos para consultar? Mira, en este caso, porque la mayoría de los colegas, no sé, o sea, no se acuerdan. Pero este año vamos a tener la constancia... Sí, pero los trabajos... Hay productos que reflejan el trabajo de los colegas. Para seguir, de repente, este año, también, de la misma manera, trabajando, sería bueno que también, ¿no? Un poquito, que la mesa confederación... Tenga esa seguridad, estimada profesora. Yo no vamos a comprometer aquí a Santiago, a Santiago, al Ministerio de Cultura, ¿cierto? Y a la responsable, también, de la Dirección General de Educación, de la DREM, ¿no? De los que se fue, no es la DREM, ¿no es cierto? Entonces, pero, ¿qué? Vamos... No, es que las autoridades no han cambiado. Mientras no están en su tiempo, no pueden firmar a los que después ya... Lo que sí vamos a asegurar es que, bueno, no vamos a hacerse, ¿no? Ya se hicieron las gestiones para que esta certificación tenga... Inclusive, le mencionaba hace un momento a Santiago, tendríamos que buscar la forma de hacer equivalencia a un peso de 120 horas. Que es lo mínimo que, de repente, nos exige, ¿no es cierto?, para una certificación a todos los que somos docentes, ¿no es cierto? Y así, de esa manera, de repente, ponerle un poquito más de valor y un poquito más de incentivo a los docentes, ¿no? Eso, lo de la 120 horas, recién lo hemos conversado el día de hoy con Santiago. Seguramente que en la gestión que se vaya a hacer, se va a buscar involucrar. Igual saben que ustedes ya no están firmándose ya constancias, certificados, ni resoluciones directorales, así y así por así nada más, ¿no es cierto? Que existe una directiva que prohíbe que se haga eso. Pero igual vamos a tratar de hacer la gestión que corresponda, ¿no? Para que se dé eso, ¿no? Y inviten a sus colegas, que no están presentes el día de hoy, porque la idea es esa. Vamos a buscar masificar esto. No sabemos si Quilca y el Ministerio de Cultura el próximo año van a seguir acompañándonos. No lo sabemos, porque eso es una cuestión muchas veces de gestión, ¿no es cierto? Pero sin embargo, si ya tenemos la semillita, ¿no? Así como ella me dice, ¿no? Hay que invítenme a donde necesiten que vaya Coyi, entonces nosotros vamos a estar ahí, como le dijo ella, y el equipo Coyi tiene estrategias formidables de trabajo, y eso nos ayuda bastante en el aula, ¿no es cierto? Bueno, doctora, yo creo que lo que me dio una colega ha sido muy pertinente. Sí. Que todavía hay que ser bien productos, y creo que usted también como especialista en las que también se deben reconocer los trabajos de excelencia. Porque siempre en un colegio hay que su trabajo es bueno, se dice, bien, que debe ser reconocido. Y yo no le pediría a usted nada de motivar, porque creo que somos todos los maestros que amamos la identidad por lo nuestro. No es que los otros no lo amen, sino que no lo conocen. Ah, sí. Sí, sí. Yo creo que también en forma de estipular, de reconocer el trabajo docente, ¿qué pedimos que usted la gestione? Sí, vamos a hacer esa gestión, y pierden cuidado de esa parte, que el compromiso está ahí justo el día de hoy. Y está grabado, ¿eh? Sí. Está grabado. Antes de salir, antes de salir incluso, estaba conversando con Margarita, quien se comunicó primero con los directores, ¿no? Estaba diciendo una cuestión muy simple. Si estamos fuertes como equipo, nos vamos a llevar a buenas prácticas docentes. Claro. Nos presentamos al concurso Buenas Prácticas Docentes, lo evidenciamos con todos nuestros aliados, y vamos a llegar. Es que el año pasado no hemos contado con la UG, o sea, este año contamos con José, el año pasado no había José. O sea, el José que había no era nada. En cambio José ahora, ¿lo ve motivado o no lo ve motivado? O sea, es diferente. Es diferente, sí. Es que ven a la razón, ven a la razón. Es diferente, motivados. Tiene que ver con las personas, no con las instituciones, sino con las personas. Porque hablamos de las instituciones, pero las constituimos personas. Entonces, en la UG, el año pasado, la persona no estaba muy vinculada a los docentes, no había reconocido. Pero este año, José está comprometiendo. O sea, aparte acaba de entrar. Entonces, tiene la escobita nueva. Sí, colega. Entonces, el año pasado, en la capacitación de la UG, a un grupo de docentes, también se nos capacitó con... Balmón. Sí, estuvo participando también el colectivo COI. Hicimos incluso una salida de estudios. Nos llevaron a distintos centros antilógicos. Muy interesante. Todos estuvimos muy motivados. Se nos informó que se nos iban a comunicar. Se iban a comunicar con nosotros para realizar diversas actividades durante el año. Se nos pidieron nuestra información a través de los GED, nuestros datos. Pero, bueno, en mi caso, ¿no? Nunca se comunicaron más. Entonces, me gustaría realmente... Me encanta este tipo de trabajos. Al menos ahora, como lo que están comentando. Este es un acontecimiento muy especial, muy significativo para Punto y Piedra. Y no me gustaría que suceda lo mismo, ¿no? Que se motive a los docentes y al final queda todo en el olvido, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, usted comentó que a veces hay profesores, hay directivos que son un poco reacios a realizar este tipo de proyectos en los colegios. Entonces, ¿por qué? Porque tienen que cumplir con las horas que se les exigen. Entonces, no sé qué posibilidades hay de parte de la UGEL, ahora que la UGEL está respaldando este programa, ¿no? de los colegios, ¿no? Al menos de la zona, acercarse y plantearles directamente a los directivos para que esto sea como una situación significativa institucional, ¿no? Si trabaja, ahora que va, se va a iniciar... De hecho, ha sido así la convocatoria. De hecho, ha sido así la convocatoria. La UGEL es la que se ha acercado a Margarita, en este caso, era la que estaba a cargo del programa durante un tiempo. Pero, algo quería comentar ayer. Sí. Justo cuando se reconoció a la colegia, dije, ¿dónde le distinto? Sí, el año pasado, en el verano, bueno, en diciembre, un año antes, había una organización que estaba muy interesada por el tema patrimonial. Ellos llegaban mucho acerca de lo que es el patrimonio histórico. Nos plantearon esta propuesta que ya tenían conexiones con la UGEL, con la licenciada Margarita. Estuvimos en reuniones antes que acabara el año. Y el objetivo, justamente, era lo que decía la maestra, ¿no? Trabajar con los maestros de ciencias sociales, sobre todo de secundaria. Era de sexto, primero y segundo año de secundaria, por la currícula. Inclusive, yo he dejado sesiones elaboradas. Quien le habla, estuvo cerca de dos meses elaborando las sesiones en las tardes. Pese a que yo tengo que trabajar, porque también tengo que comer, ¿verdad? Pero iba a apoyar, porque es mi labor docente también. Y el objetivo era, primero, armar la visita guiada, y luego hacer la parte del marco conceptual, que vendría a ser los talleres más ligados al tema patrimonial, porque tiene que haber un enfoque teórico. Y después de ello, la tercera etapa era apoyar y acompañar a cada docente en la ejecución de algunos proyectos culturales. ¿Qué sucede? Bueno, felizmente ya está aquí José. No hubo esa comunicación. Se plantearon fechas, pero las fechas las iban cambiando. Y llegado el momento, nuestro grupo, pues, esperó y esperó. Y como no depende de nosotros, porque es una propuesta desde la misma UGEL, lamentablemente ya lo podemos continuar, porque eso depende de la UGEL, no nuestra. Nosotros ponemos toda la voluntad para apoyar, pero si desde la parte alta, pues no hay esta directiva, ¿qué podemos hacer? No podemos tampoco comunicar a los maestros y convocarlos, porque no nos compete. No es la UGEL, la dirección alta, la que debe de hacer toda esta gestión. Y bueno, ahora que José está aquí, que ahora tenemos a Tambo Higla, yo creo que como grupo estamos con todas las sociedades de apoyar, por aquí una maestra me dio una idea muy grande. Me decía, hablaba de los proyectos, y decía, sí, hay que lanzarnos a estos proyectos de buenas prácticas. Yo le decía, para mí penoso, porque yo soy de colegio privado, porque si fuera así, el proyecto que ejecuté lo pude haber lanzado, como buenas prácticas, pero me decía, pero quizás acá hay escuelas donde sí quisieran lanzarse este tipo de propuestas, y quizás como grupo podríamos apoyarles. Yo le decía, eso sería siempre y cuando, desde la parte directiva y los maestros están convencidos que quieren ejecutar el proyecto, quizás habría esa posibilidad de acompañarles y hacer que esto se convierta en buenas prácticas. Pero, repito, va a depender del director, porque lo que sí hemos aprendido nosotros es que el maestro puede estar muy convencido, muy pilas, pero si el director no está convencido, lamentablemente esta propuesta se queda congelada. Si acá hay algún director, vaya pensando. Y bueno, ahora sí pasamos, ¿no, al taller? Sí, sí. Sí, este taller es bueno, no se vaya, es muy bonito. Ahora, antes que venga Leóncia, ya Leóncia se va a presentar y le va a hacer qué es y qué hace. Es bonito, ¿saben qué? Cuando en su hogar tiene un abuelito que les cuente historias. ¿Ustedes recuerdan en los años 80 cuando se iba a la luz? Aparece un problema por ahí, con el de piedra, por el de... Se iba a la luz y ¿qué pasaba? Los papis, los que están atrás, ¿qué hacían? ¿Qué juntaban? ¿Llevaban a sus hijos que los juntaban a la mesa a conversar? ¿Qué juntaban? ¿Qué le contaban? ¿Cuénes dos libros? ¿Cierto? ¿Cierto? Es una historia. Real, real. Es de los abuelos. ¿Qué es lo que me pasa? ¿De qué? ¿De la fecha? ¿Qué es lo que se pone por ahí? Seguro que una vez, algunos de ustedes han escuchado la historia de la mujer que sale del cementerio y camina por ahí por la carretera. ¿No? Sí, sí. Me acuerdo que mi mamá me contaba. Creo que casi todos nuestros momentos fueron entre los 70 y 80, ¿verdad? Y los que hemos vivido en manos, hemos pasado a toda esa tragedia de la época del terrorismo, ¿verdad? Entonces, qué lindo, por ejemplo, si en su casa tuvieran al papá o al abuelito, pues me cuento. Sí, oye, sería bonito, ¿verdad? Bueno, les cuento que mi grupo pudo secuestrar a un abuelito. Por eso, entre un ratito, el otro le va a contar. Ahora, a la hora que ustedes hicieron, a la hora que yo dije, ¿cómo puedo hacer para enseñarles lo que les he contado de la historia? Ahorita yo le he creado en el momento, por caso, ¿ah? Eso es que ha venido documentado, pero con otra mirada. Que habla de, este, habla de Dios. Nada más, habla de Dios. O, entonces, si lo contamos de esa forma, no es muy bueno, pero es más sencilla. Entonces, acá hay una camisita que tiene que parar, separa, separa, vamos a mover. Porque si no, no vamos a poder hacer la historia, ¿ya? Y como ya hemos dramatizado, ya hemos podido, por ejemplo, por ejemplo, lo que es, lo que es. Hay una canción que ustedes han tenido que cantar con su chico, pero esa ya la cambié la letra y le pasaba a la boita. O sea, esos negros que lo están grabando, eso lo pasas por YouTube, o sea, que el maestro que desea, lo canta y lo pasas a su clase. Y de ahí pueden hacer su chico, ¿ah? Porque recuerden que pueden hacerlo como una canción, como una historia, como una historia. Ya tienen segundos. Miren, escucha la canción. Caminando por el campo, con la guaca me encontré. Miren, a ver, vamos, vamos a hacerlo por corazón. Caminando por el campo, con la guaca me encontré. Otra vez. Caminando por el campo, con la guaca me encontré. Como no tenía nombre, la boita no llamé. A ver. Como no tenía nombre, la boita no llamé. Muy bien. ¿Cuántas veces? Caminando por el campo, con la guaca me encontré. Como no tenía nombre, la boita no llamé. Allá. Ahora viene la otra parte. ¡Oh, qué guaca, qué bella eres tú! ¡Oh, qué guaca, qué bella eres tú! Con adobes y piedritas muy seguro aprenderé. Con adobes y piedritas muy seguro aprenderé. Siempre que esa melodía la conocíamos, sí, 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 sí. Pero ahora la vamos a meter también. La vamos a otra vez. Caminando por el campo, con la guaca me encontré. Como no tenía nombre, la boita no llamé. ¡Oh, qué guaca, qué bella eres tú! Con adobes y piedritas muy seguro aprenderé. ¿Ve? Ahí está una canción. Y si esto usted lo pone como motivación, ¡Uy, para mí es el campo inda! ¡Campo inda! ¿De dónde proviene ese nombre? Es un campo, maestro. ¿Qué era un campo? ¿Uno, qué es? Un campo, un campo, un campo, un campo, un campamento. ¿Quiénes iban al campo? Los chasas. Solamente los chasas que llevaban mensajes. ¿Quién hay más? Un almacén. Un almacén de alimentos. ¿Solo guardaban alimentos o algo más? Un hospedaje de descanso. Esa es la tamborina. ¿Está realmente? ¿O qué adobes y piedritas? ¿Alguien ha ido a la tamborina? Yo no. Cuando vayan y lo que han ido, observen el adobe y la construcción del adobe. Es diferente al adobe que hay en la alborada. ¿Sí? ¿Sí? Porque la construcción inca es diferente a la construcción colla. Y la construcción inca de la costa es diferente a la construcción de la sierra. Cuando vayan a la tamborina, váyanse donde está la rampa. Bueno, ojalá que yo les pueda hacer una visita guiada. Hay que programarlo. Bueno, pues hay que hacer fuerte. Sí. Santiago. Sí, tiene que ver ya. En la visita guiada vamos a ver el adobe y vamos a observar el esqueleto del adobe. Eso es para que entiendan por qué sale esta canción. Porque es adobe y en el medio hay piedras. Y hay algo más de incrustado para que no se caiga el adobe. ¿Qué será? Carlos Carrizo. ¡Listo! ¡Bravo! ¡Incidencial! ¡Incidencial! Miren, cómo lo sacaron. Ven, ven. Adivinamos. ¡De vuelta con mi ayuda! ¿Sí o no? Que así trabajamos con los chicos en el salón. Seguimos con la pregunta. ¿No se siente, eh? Cuando dice, ya, ya hemos visto, dice, tamboinga la llamé. ¿Qué quiere decir? Cuando vamos a un lugar y no conocemos su nombre, ¿qué hacemos? Le bautizamos, le decimos, le preguntamos. Y el niño dirá, profesor, ¿y por qué es tamboinga? ¿De dónde viene ese nombre? ¿De dónde creen que vivían? ¿De dónde creen que vivían? De los cintos De los cintos ¿Y por qué los cintos le pusieron ese nombre tan bollonante? ¿Antes habría sido una zona arqueológica también? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Porque nosotros estamos viviendo en una zona que antes también vivía gente, ¿o no? Así es, no ha sido un espacio vacío, ¿verdad? Entonces ese monumento también era una construcción ¿Y antes qué construcción creen que sería? ¿Antes de los cintas quién estuvieron aquí? Freitas ¿Pero antes de los cintas? Los colectivos Eso que ya estaba comentado ¿Ya estaba el colectivo Coyi? Claro, todavía no llegaban Ahora, ¿por qué llegaron los cintas? ¿Recuerdan el tiempo de expansión? ¿Qué pasaba con los cintas? ¿Y qué tenían que hacer para liderar todo el caballecino? ¿Con quién? ¿A dónde tenían que ir? ¿A dónde estaban estas cosas? Claro, la cosa ¿Pero sabe por qué venían a la costa? Por la cosa ¿Y dónde estaban los de coca? ¿Dónde 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 están los de coca? ¿Dónde estaban los cintas? ¿Que creían los cuca de coca de coca de coca? ¿Cuál es el coca de coca de coca? ¿Por qué construían tanto hingly? Si ya había frontaleza de Coñique, ¿qué estaba pasando? Porque era una zona accesible. ¿Puede ser? Era la situación, pues, era el camino. ¿Ya? Hay un camino. Pero había algo más. Pero por la fortaleza de Coñique también había. Ya, decís, más al frente de una zona. ¿Un lugar atropiado? No, aparte. No, un lugar nuevo. ¿No les parece que si tú quieres gobernar un lugar, tendrías que gobernar encima de otro lugar? O quisieras hacer su propia paz. Supongo que era un tambo, el lugar donde recolectaba. Y ustedes, en esta tierra, se presentaban a su lugar. Usted ha ido a la fortaleza de Coñique. ¿Cuál es la diferencia entre fortaleza de Coñique y Tampolique? No conozco tan buena. Ahí, está por acá. Ya, más o menos voy a pensar en este país. Se dice en foto, ¿no? Pero fortaleza sí sabe dónde está. Claro. ¿Cuál es más accesible para poder administrar? Obviamente. Claro, Tampolique, Rosita era más inteligente. Dejaron eso. Porque recuerdo que cuando ellos llegaron aquí, su momento de expansión, ¿cómo fue? Ven, nacer, pues sabes que nos ponemos de acuerdo y a partir de... Tampolique, Rosita, mi auto, doblementuoso, vamos por otro lado, entonces por el futuro, guardamos las posesiones. Ya estoy leyendo un cerebro